Nosotros nos centramos más en los adultos mayores y en los niños. Hemos trabajado ya con algunos municipios y queremos ver la posibilidad también en este momento. Estamos trabajando por medio de la doctora Cantos. Queremos también llegar a un acuerdo con el alcalde de este cantón para poder llegar a todas las personas que lo necesitan. Hemos comenzado con esta jornada acá en el CDH y vemos que ha habido una gran demanda de la ciudadanía. Así es. No nos esperábamos que hubiera tantas personas, pero igual nosotros estamos aquí para atenderlos a todos. Vamos a tratar en lo mayor posible de colaborar con todos. ¿Estás haciendo un esfuerzo para atender de dos días, tres días? Correcto. Sí, hemos pasado a las personas de la tercera edad, lo que maneja el municipio, para el día lunes. Para que no estén aquí sufriendo todo el día o toda la tarde, para el día lunes los vamos a atender. Y vamos a atender expresamente a ellos desde las 8 de la mañana. Muchas gracias. Un pedido especial y gracias por hermanos chilenos de estar acá en Ecuador ayudándonos a trabajar por la salud. Así es. Bueno, el pedido especial es que no corten con esta brigada. Nosotros siempre estamos velando tres meses seguidos con los pacientes para ver cómo siguen en el transcurso de su enfermedad. Si van avanzando, si tienen algún problema. Entonces, el pedido es que nos mantengamos aquí durante tres meses para ver cómo van desarrollando su enfermedad o la cortan cada paciente. Entonces, correcto, le hacemos el seguimiento del tratamiento a los pacientes durante tres meses. Gracias. Gracias. Gracias.